El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos. Fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos. Abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad.